bueno pues ya mi compa chui está recibiendo los billetes del compa sonoma que son más de 4 mil pesos compa chui y los 536 que le mandó mi compa de acá de sinaloa de la iva también compa chui estos son aparte bueno guarda eso y estos son los del otro compa y también para mi compa aníbal loya de sinaloa de la iva compa chui muchas gracias compa compa aníbal de parte del compa chui y hay de controlar bien la plaza una raza qué tal mis amigos a todos saludos bendiciones compa cotamarindo este es un vídeo diferente un poco triste una lamentable noticia si se recuerdan del muchacho que subí en el último vídeo de mi canal de mi compa chui si no lo han visto pues mírenlo fui y me pidió ayuda a la casa quería que echar a la mano porque pues con el diabetes andaba queriéndose voy a quedar ciego el pobre y entonces quería a completar para su operación pero ni modo estábamos juntando apenas dinero y vamos muy bien la campaña de ayuda gracias a ustedes los que miran mis vídeos y que aportan ya le habíamos entregado una felicita los dejo con unas tomas donde chui me acompaña a recibir el dinero aquí vamos llegando al hotel in house aquí en culiacán compa chui cómo anda me acompaña mi compa chui vamos a recibir unos regalos para los niños saludos a toda mi gente que mira mis vídeos queremos agradecer también a la raza que ya está cooperando para mi compa chui ya le mandaron una felicita el compa sonoma en el instagram se llama el compa sonoma le mando salud mi compa chui y otro también y también para mi compa aníbal loya de sinaloa le iba con pecho y muchas gracias compa compañía de parte del compa chui y ahorita mi compa güero el güero gringo viene del sur el viejo me dijo compa eco le quiero llevar un regalo a los niños unas cositas y me trajeron las maletas ahí las traigo las maletas para echar las cosas y mi compa chui me va a acompañar porque vamos a recibir el dinero que le mandaron al viejón aquí me está hablando el compa güero ahorita volvemos pero que todavía que chulada y aquí está uno de sus cachorros de los cuatro y aquí me trajo bueno varias cositas de equipo a los muchachos y esto que es un zapato hoy compa que chulada esto es para mí no pues muchas gracias compa la neta están bien bonitos y nomás raza qué opinan de qué piensan estos pero del pie de cocodrilo era nomás que chulada para los niños a ver a quién le quedan era nombre los viejones van a poner incontentos ropa pants de todo de todo un poquito mira el hecho y no sé si lo miran el vídeo que subió el domingo no vamos a operar de la vista al viejón iré nomás esto es por eso es que arriba es julia cannes corte champán salucita trabajando bien duro de más no se ha de rajar la chapeza rápido es como se mueve la plebada en vergüenza a chimio también miran qué chulada para que se peine chimio no van bien cuajados los plebés no muchas gracias compa güero que dios me lo bendiga la neta y dios le va a dar más los plebios van a estar bien emocionados usted va a ver cuando lo entregamos gracias por toda la gente que tiene buen corazón como mi compa güero primera vez que lo conozco en persona ya hemos platicado mucho por instagram y hasta ahora que nos hizo conocernos en persona compa güero ahí estamos y están pendientes del vídeo compa güero saludos ahí a su gente a quien le quiere mandar saludos pues a mi vieja la verdad pues está arriba pues no se quería bajar del cuarto pero aquí me puede ver este bueno y para su gente ya de texas o de donde? de talas de talas? sí pero no hombre me pongo medio nervioso pero ahí estamos no gracias compa ahorita mi compa Chuy me ha mando mi compa eh de acá de Sinaloa de la IVA también compa Chuy estos son aparte bueno guarda eso y estos son los del otro compa y una vez más muchas gracias gracias a ellos muchas gracias a ellos y ahí luego van a ver cuando ya mi compa Chuy lo vayan a operar y ya cuando mire mejor vamos a otro vídeo por lo pronto muchas gracias ahí si alguien más se suma pues ahí me echan el grito por el instagram plebes como siempre bien agradecidos ahí estamos pendientes y vamos a ver que le hacemos a toda esa ropa que le vamos a entregar a los niños mi compa Chuy rozó un cinto le vamos a dar también una cachucha de la del compa güero bueno pues ya vieron que Chuy me acompañó y pues precisamente ayer me avisaron que mi compa Chuy falleció no sé qué le pasó si fue un infarto creo este ya él estaba muy delicado traía muchas muchos problemas no nomás la diabetes tenía un problema en un talón también una llaga le iban a operar también de del talón lo traía bien jodido pero pues ni modo mi compa Chuy se nos adelantó 35 años muy joven precisamente antier en la noche le llamé para decirle que ayer le iba a entregar un dinero y ayer fue cuando se murió donde le mandan dinero unos amigos de él también desde la infancia mi compa Saúl y mi compa Chucky le mandaron cada quien unos 100 dólares otro le mandó 1500 pesos y precisamente aquí se los voy a entregar y también mi compa Fes de San Diego le mandó otros 900 pesos se contaron 4300 pesos para Chuy van a servir para el funeral ni modo yo se los voy a entregar a Fabiola Fabiola es una amiga y vecina de Chuy por ahí cerca entonces ella es la que va a recibirme el dinero para que ella se encargue de los gastos y pues gracias a todos los que me ayudaron para ayudar a Chuy y gracias a el nombre de Chuy le mando saludos a todos y muchas bendiciones ahí estamos pendientes ahí ahorita se van a dar cuenta le voy a entregar el dinero a Fabiola amigo pues ella es Fabiola es amiga de Chuy de la infancia también la conocemos de toda la vida y aquí le hago la entrega de el dinero de los 4300 que entre los que ya mencioné ahorita ahí se juntó este si se juntan algo más pues ahí se lo hacemos llegar vamos a ayudarle con las aguas con la comida con lo desechable lo que se ocupa como se acostumbra aquí no sé por qué se acostumbra eso pero pues así se acostumbra y hay que atender a la gente poquita que vaya o si es mucha pues acompañar al último adiós a mi compa Chuy muy bien y si alguien quiere comprobante de los gastos pues se los podemos hacer llegar va a haber nota de cada cosa que se compre si no hay problema por eso mis suscriptores entienden y son muy buenas personas y los quiero mucho todos ahí estamos